A partir de este 2023 se celebra el Día del Artista Generaleño, que será el 11 de abril, en honor al natalicio Leónel Calvo Aguilar, un reconoció músico de Pérez Celedón, quien falleció. La decisión se tomó en el Consejo Municipal tras un informe que presentó la Comisión de Asuntos Culturales tras un asunto planteado por la Alcaldía. Para iniciar con el festejo se colocará un retrato y la biografía de Don Leónel en la Biblioteca Pública Municipal Humberto Gamboa. La actividad será a partir de las 2 de la tarde. Vamos a tener la celebración del Día del Artista Generaleño, pero esta vez nos cayó con la Semana Santa, entonces como que no podíamos hacer todo lo previo, pero igual, el 11 de abril vamos a hacer la develación de la fotografía de Don León, la biblioteca, junto con su biografía, ¿verdad? La develación, martes 11 de abril, develación de la foto de Don Leónel Calvo Aguilar. Leónel Calvo Aguilar, ¿por qué se celebra este día? Fue un acuerdo del Consejo Municipal en conmemoración del natalicio de Don León. Esto gracias al gran aporte en el ámbito musical y cultural que tuvo él para con Pérez Celedón. Ese día vamos a tener a la Sinfónica, vamos a tener al profe y maestro Cris, a nuestro artista, Cristian Picado. Pero ahí no se terminan las actividades, pues se tienen muchas más en la agenda durante la semana. El miércoles 12 de abril habrá un taller de pintura a las 9 de la mañana en el Complejo Cultural y a las 2 de la tarde una obra de teatro en la terminal de autobuses. El viernes 14 de abril a las 5 de la tarde habrá pintura en vivo en el Foyer del Complejo Cultural y a las 7 de la noche la obra de teatro El Chispero. Las entradas se entregarán en la Oficina de Gestión Cultural los días 12 y 13 de abril para quienes estén interesados en asistir. Para el sábado 15 de abril a las 10 de la mañana será el concierto con la banda Tiempos Híbridos en la terminal de buses. A esa misma hora será el taller de pintura infantil en San Ramón Sur y a las 2 de la tarde una obra de teatro en el Parque de Palmares de Daniel Flores. Después vamos a tener el miércoles teatro en el Mercado Municipal. Vamos a tener una obra de teatro gratuita al público el viernes, que el viernes si no me equivoco es 16, bueno el viernes de esa misma semana vamos a tener una obra gratuita. Las entradas las vamos a entregar aquí en la Oficina de Gestión Cultural, es El Chispero, entonces para que la gente sepa que es gratuita ese día. Y el sábado vamos a tener a las 10 de la mañana un concierto en el Mercado Municipal también con la banda Tiempos Híbridos. ¿Cómo se le llaman a esta semana de celebración, Patria? Es la semana de la artista generaleña. Bueno, el día coincide es el 11, pero vamos a hacer varias actividades. El próximo año Dios Mediante va a ser la semana previa al 11, ¿verdad? Vamos a tener viernes, sábado y domingo actividades y creo que caería como miércoles el día. Entonces una semana antes tener actividades y cerrar con un concierto el 11. Pero la próxima, esta es porque nos cayó Semana Santa. Así que se viene una semana cargada de actividades.